Música Buenos días, paz y bien queridos amigos de TVK en este espacio vocacional de la Lumen Jensum pues otro programa más para poder aclarar dudas, para poder hacer un proceso de discernimiento vocacional para aquellos jóvenes que están sintonizando este programa pues este día siempre traemos sorpresas, invitados especiales y el día de hoy nos acompaña el hermano Gerardo de los Misioneros Claretiano Bienvenido hermano Muchísimas gracias hermana y saludos a todos y a todas que están en sus pantallas, en su casa viendo este programa Gracias y bueno contarles verdad que este día vamos a desarrollar el tema de los tabúes que serán relacionados a la vida consagrada pero en este caso es sobre la vida masculina por eso es que el hermano Gerardo nos está acompañando este día para poder aclarar esas preguntas que ustedes mismos nos han hecho llegar y bueno pues decirle al hermano que muchas gracias, decirle que nuestro público es muy curioso Ya me di cuenta Y entonces nos manda aquí diferentes preguntas y antes de comenzar ya directamente con estas preguntas que ellos nos hacen llegar también vamos a decir verdad que el Papa Francisco hace una invitación a la vida religiosa a hacer un misterio de amor somos un reflejo del amor misericordioso del Señor aquí en la tierra y esto es para todos verdad, para la vida consagrada femenina como para la vida consagrada masculina Entonces en torno a esta reflexión del Papa Francisco vamos a hacer esos cuestionamientos hermano Gerardo Venga, venga No se asuste Bueno, el hermano Gerardo él es originario desde Panamá Así que vean como el llamamiento del Señor nos hace salir de nuestros lugares nos hace salir de esas zonas de confort para como es su misión verdad ir a encontrar a ese Cristo pobre y sufriente en el hermano, en el prójimo Entonces hermano Gerardo fíjese de que aquí nuestros queridos amigos nos han dejado llegar algunas preguntas Y ellos comentaban y ellos decían verdad que ellos observaban que en la vida masculina religiosa de repente ven varios hombres que están reunidos y viviendo bajo el mismo techo Entonces ellos preguntan ¿Cómo logran vivir en paz? ¿Cómo logran integrarse cada uno de ustedes para desarrollarse en la vida espiritual? Bueno, es una pregunta muy... no es difícil de contestarla pero es amplia porque primero en la vida religiosa masculina además que somos de distintos países distintas culturas y claro salen los nacionalismos Panamá es mejor, no, Costa Rica es mejor, no, yo vengo de Venezuela somos mejores y comienza a salir todos los nacionalismos y también el tema cultural, el tema de la comida, etc. Y el primer año suele costar un poquito porque aunque las tres primeras semanas que estamos viviendo es como la luna de miel, todo el mundo se quiere, todo el mundo se adora pero ya cuando vemos que al compañero no le gusta lavar el baño, no le gusta lavar los platos y ahí empiezan esas como que ya empieza a hacerse uno el ojo más fino para ver Exacto, el hermano ronca, el hermano esto y claro y sale el nacionalismo, sale el idioma que quiere prevalecer pero se va aprendiendo a amar al hermano y a aceptarlo con sus características que es y eso no es cuestión de un año, yo llevo 11 años en la vida religiosa y eso es calma, paciencia porque tenemos españoles, tenemos de Panamá, tenemos uno de Indonesia, o sea es otro mundo, otra realidad y es cuestión, es una cultura del encuentro y es un diálogo, una conversación que se va teniendo no es que el diálogo es sentarnos tú y yo, beber un café y decir quién cede y quién no cede, no, es de aceptación aceptar que el otro es distinto a mí y así no vamos queriendo Tal cual es Exacto, algunos van a tener el temperamento mucho más fuerte, o sea yo tengo un temperamento muy fuerte pero otros son más joviales, bien divertidos y es cuando sale la cita de Pablo, los diversos carismas que tiene cada uno de nosotros todos esos diversos carismas, cómo enriquece al trabajo de la iglesia y el carisma que fueron llamados en este caso a la vida religiosa masculina Exactamente, entonces los ayuda a integrar y poder vivir más los ideales de sus fundadores Es correcto Y qué bonito esto porque igual estamos ya entrándonos a la siguiente pregunta y es de que ya usted mencionó que tienen hermanos de todos, de muchos países, pero cómo va en el caso suyo que usted viene de Panamá hermano Gerardo ¿Cómo logró usted en un proceso de discernimiento tomar la decisión de decir bueno me voy? Voy a entrar a esta aventura del Señor y para donde Él me mueva Bueno en principio yo no quería ser religioso Y a mí tampoco me enamoró en sí, cómo digo, la vida religiosa, cómo decir, el carisma como tal No, a mí lo que me gustó fue la misión que hacen los misioneros claretianos Hay un detalle, Panamá es totalmente distinto a América Central O sea, de Costa Rica para arriba desayuno, almuerzo y cena es frijol La tortilla desayuno, almuerzo y cena y muchas cosas van cambiando Incluso aquí en Centroamérica se usa el voceo, vos que querés, vos anda En Panamá se usa el tú, te tuteamos, tú qué quieres, tú para dónde vas Y claro, costó y tanto que costó que es cuestión de renunciar a sí mismo también Y amar la patria que te está recibiendo, amar la patria, el país que te recibe Y ahora, tanto he amado Centroamérica que ya he dejado de ser panameño Y cuando llego a Panamá me dicen, oye, usted no es de aquí, ¿verdad? Y me quieren cobrar los impuestos altísimos, me quieren como abusar de eso, ¿verdad? Pero es cuestión de apertura, de aceptación al otro Y qué bonita esa palabra, ¿verdad? Aprender a amar el país que te recibe El país que está dispuesto a acogerte, más cuando estás empezando a salir de tu cultura Entonces, digamos que hasta cierto punto eso da la gracia de poder adaptarte Porque yo, sí, yo me imagino, igual entre nosotras habemos hermanas que son de otros países Y la adaptación, más que todo, las primeras semanas hay dolor de estómago Ah, sí, 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 sí Esto siempre va a suceder Pero, digamos, son cuestiones de renunciar al amor propio Porque al final no venimos por nosotros, no venimos por los hermanos Sino que también venimos por algo más fino, algo más hermoso Que es el amor de Cristo Es correcto El amor de Dios que está reflejado en los demás hermanos Y hablando de amores Vamos a entrar así como unas preguntas un poco más personales, hermano Gerardo Así que ellos quieren conocer esa parte Siguiente Pase next Ellos preguntan de que, bueno, en un proceso de discernimiento vocacional Donde ustedes deciden, sí, yo soy para Cristo Pero en algún momento usted, en su experiencia personal, vocacional Sintió como aquella duda de decir, esta no es mi vida O será que sí, será que no Y si en esa duda pudo haber existido alguna experiencia amorosa Algo que lo haya detenido y dijera, ay, yo tengo mi novia y por eso no quiero ser religiosa Porque ya tengo mi vida planificada con ella Mira, la primavera nunca se puede olvidar, ¿verdad? Esos años tan hermosos Bueno Sí, me enamoré Incluso había como competencia en el colegio, ¿verdad? ¿Quién tenía su muchacha, va? Ajá Pero, aunque intenté que fuera progresivo, fuera largo El amor a Jesús era distinto Si me permites Que me enamoré antes de entrar a la vida religiosa, sí Y locamente sí Porque cuando uno está enamorado No importa que la muchacha viva tres pueblos Después tú llegas a esos tres pueblos No importa que esté lloviendo y nada, tú vas El poder del amor Exacto Y no importa si llueve Y si tenía tarea, la dejaba de hacer por ir a verla Y de estar con ella, sí O sea, no te voy a mentir Pero también uno se sigue enamorando en la vida consagrada Y creo que, porque algunos dicen Y no se enamoran Yo, sí, claro, uno se sigue enamorando Pero yo escogí amar distinto Exactamente Qué bonito Eso hay que tenerlo presente Porque dicen, ah, bueno, ya los hermanos, los padrecitos no se enamoran No, no, al contrario Nos seguimos enamorando Solamente que yo escogí amar distinto Y en ese amar distinto ¿Cómo podemos definirlo? Es que es un amor más trascendente O sea, va más allá O sea, mi amor no es solamente hacia una sola persona Sino a muchas Y cuando te digo a muchas Es que ya no tengo una novia Y tampoco voy a decir que tengo muchas Hay que aclararlo aquí Sí, sí, cuesta, cuesta No, si no O sea, ya sale más mamás Sale más papás Más hermanos O sea, tú te vas encariñando con la gente Y te das cuenta Que desde tú te levantas Hasta que te acueste 10, 11 de la noche O sea, y llegas cansado a la casa Pero ese es un cansancio de satisfacción De decir, todo lo que estoy haciendo Lo estoy haciendo con amor O sea, y claro Que uno extraña algunas cosas Porque sí, porque cuando uno Visita a sus amigos Sus hermanos, sus primos Y te comienzan a enseñar a todos sus niños Mira, este es fulano, este es fulano Yo, ay, qué bonito Añoranzas, sí Por el mismo tiempo Es cuestión de elección Yo sé que amo distinto Hay otro detalle Mira, otros Muchos muchachos me dicen Ay, hermano Es que yo no quiero ser religioso ¿Y por qué no quieres ser religioso? Es que tengo novia Y eso a mí no me preocupa Tú entras Yo te la voy a cuidar Pero tú entras a la vida religiosa Que conmigo estarás segura Que no le va a pasar nada Porque a ella la hacemos monjita Pero Porque también los muchachos dicen Ay, es que como uno está enamorado No puede ser religioso Yo llevé mi proceso vocacional Estando enamorado Con una muchacha O sea, yo lo llevé Y claro Estar con una muchacha No me compromete Porque hoy en día También lo confunden Exacto Que ahora los novios Parece que viven como marido y mujer Cosa que no debe ser Ya Pero Por ahí va la cosa Y no Y qué bonito eso, ¿verdad? Porque Estamos aclarando Cómo Bueno, ya en otros programas Lo hemos dicho, ¿verdad? Que el corazón de un religioso Es más amplio O sea, ya no nos quedamos Como afuera Donde el papá O la mamá Se centra su amor En su pareja Y sus hijos En su núcleo familiar En cambio El amor de un religioso Se extiende Sobrepasa las fronteras Y al final Llega inclusive A amar hasta aquellas personas Que nunca nos imaginamos Poder amarlas Y muy bonito Porque hasta cierto punto Ahí entran Las tentaciones Que uno como religioso También vive a lo largo De un proceso vocacional Porque hay que aclarar también El proceso vocacional No solo es durante Si decido entrar o no entrar El proceso vocacional Es permanente Permanente Toda la vida Constantemente Estamos siempre ahí Preguntándonos Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿será que este es El proyecto que tú quieres para mí? Mira Ahí, si me permites Sí Recuerdo bien Nosotros tenemos Muchos mártires Y en España En el año 36 Los mártires barbastros De esa comunidad Mataron 51 De un solo Pero Uno de los seminaristas Había una muchacha Que lo vio Que lo iban a matar Se enamoró de él Y la muchacha Se quedó totalmente Loco Enamorada por él Y ella lo quería salvar Pero, ¿qué hizo la comunidad? Protegió también al hermano O sea, espérate O sea El hermano es contento Siendo religioso Porque también Existen otras realidades ¿Va? Que también Algunos ¿Cómo te digo? Como te decía Se enamoran durante el camino Pero también hay que cuidar La vocación del hermano Exactamente Oye, hermano Fíjate No te vayas a desbocar También, ¿eh? Sí Y aquí entra esto Que por qué para nosotros Es más importante La comunidad La fraternidad Porque cualquiera Bueno, de hecho Han preguntado, ¿verdad? ¿Por qué los dioses sanos Viven solos Y los religiosos Viven en comunidad En fraternidad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué unos sí? ¿Por qué otros no? Bueno, la vida religiosa Nace con eso Somos fraternidad Somos hermanos Estamos para vivir Mínimo tres en una casa Mínimo Somos tres Másimo todos los que quepan Pero el detalle Es que La vida de esa sana Nace para Ya que no todos los religiosos Son clérigos Sino nacen para Atender algunas parroquias Sí, lastimosamente Algunos viven solos Sí, me he enterado En muchos países Que ya están Aprendiendo a vivir en comunidad Do en dos Y también por eso Para cuidarse Para animarse Porque Si la comunidad Es una fortaleza muy grande Porque hay momentos Que te va mal en el día Y tú cuando llegas Dices Mira, es que me pasó Tal cosa en el camino Y puedes conversar Con alguien en la casa El hermano Te ayuda a escuchar Pero en la vida religiosa Nacimos Para vivir en conjunto Mínimo tres en una casa Pero Ya sé que los dioses sanos Sí, también están Comenzando a vivir En comunidad Aprendiendo todo Nuestra parte De la fraternidad Y eso porque Nuestra misión importante Es siempre cuidar Y preservar Nuestra vocación El primer motivo Por el cual hemos salido De nuestra familia Y quieras o no Que es bonito Llegar a la casa Y tener con quien platicar A quien contarle Nuestras penas Con quien chistear Exacto Con quien jugar fútbol Con quien ver el fútbol Real contra el Madrid Y mejor cuando son contrarios Ay, no Ya me imagino El lío de ustedes Sí, sí Entonces Estos son algunas Bueno, yo sé que hay más preguntas Que de repente Han quedado tal vez Sin tocar Pero la invitación Es de que Bueno, pues si hay algo Que se nos quedó Se pueden estar allí Buscar al hermano Gerard Decirle Oye hermano Me faltó esta pregunta ¿Por qué no me la contesta? ¿Por qué? Porque bueno Lo importante es eso ¿Verdad? Ser curiosos Pero curiosos para el Señor Adentrarnos a las cosas A las inspiraciones Que el Espíritu Santo Nos hacen sentir a nosotros Y que sabemos que podemos Encontrar esas soluciones Esas respuestas Así que No te quedes con duda Lo importante es De que salgas Y vivas una experiencia Que el Señor Te va a dar El Señor Te va a brindar En cada momento Entonces Llegamos hasta aquí Con esta primera parte De nuestro programa Muy interesante Hermano Gerardo Con todas las cosas Que nos ha revelado No puedo revelar mal Pero usted hasta aquí Me permitió Pero les invitamos A que nos sigan Acompañando Para la segunda parte De su programa vocacional En Lumen Gentium Muy bien Ya regresamos Con tu espacio De entrevistas Lumen Gentium Continuamos Con tu espacio De entrevistas Lumen Gentium Y continuamos Con su programa Vocacional En Lumen Gentium Siempre estamos Acompañados Con el hermano Gerardo Que nos ha revelado Algunos aspectos De su vida Y Este Para que nos quede Más claro Cómo es el llamado De un joven A la vida religiosa Masculina A qué se puede enfrentar Cuáles son las tentaciones Que pueden surgir Desde el momento En que uno toma La decisión De ingresar Dentro de una congregación Optar por la vida Consagrada Y pues ya Pues él nos compartía Algunos aspectos Interesantes El valor de la fraternidad De la comunidad De cómo debemos De cuidar Nuestra vocación Pero hay algo Interesante Que ya lo hemos Venido viendo A lo largo De estos programas Es de que Cada comunidad Religiosa Se mueve Según los ideales De su fundador Entonces Queremos conocer Un poco más Hermanos Gerardo Cerca de cuándo Fueron fundados Ustedes Cuál fue el ideal De su fundador La intención Por el cual Ustedes nacen Como congregación Bueno Nuestra congregación Se llama Hijos Del Inmaculado Corazón de María Ese es el nombre Original Misioneros Hijos Del Inmaculado Corazón de María Pero la bibliotura Es Misioneros Claretianos ¿Por qué Misioneros Claretianos? Porque nuestro fundador Se llama San Antonio María Claret ¿Quién era ese señor? Era un arzobispo De un metro y medio Algo chiquito Era algo chiquito No era tan alto Español Y un 16 de julio De 1849 Funda En Vic Un pueblito Vic En Barcelona España La congregación Con cinco sacerdotes Él Su intención Era Buscar Predicadores Que anunciaran El reino de Dios Por todos lados Y por todos los medios Posibles Bueno Después de fundar La congregación Lo llaman a ser Arzobispo De Santiago de Cuba Es arzobispo En Santiago de Cuba Y es Después de un tiempo En Cuba Regresa a España Y es confesor De la reina Isabel Pero Él Todo lo que tocaba Para leer la misión Y aprovechaba La gira de la reina Y Él tenía que estar Con la reina Pues se escapaba Ahí voy yo No me dejen Sí, sí Él se metía Pero Porque era parte De la corte Pero La reina Si la reina Iba para el salón Tal Él se desviaba Y iba a predicar A la gente Y el carisma Nuestro es Ser Ollentes Y servidores De la palabra Ollentes Ollentes O sea Ante todo ser Somos oyentes De la palabra De Dios Esta Biblia La sagrada escrita Que tenemos aquí Ollentes O sea ¿Qué no dice Dios? Porque Claret Era un gran apasionado De la palabra de Dios Y claro Después de ser oyentes Somos servidores De ella Somos Religiosos Predicadores Están conectados Con la palabra Sí Y bueno No solamente La palabra de Dios Escrita También la palabra de Dios Oral Los signos De los tiempos Que es lo que sucede Ese es dentro De nuestro carisma Muy bonito Muy interesante Y esta parte De su carisma ¿Cómo la reflejan En sus apostolados En sus puntos de acción? Bueno Claret decía Que hay que valerse De todos los medios Para anunciar El reino de Dios Entonces Todo lo que tocamos Tiene que ser misión Y ante todo Es Dando cursos bíblicos Atendiendo colegios Parroquias Radio Televisora Todos los medios De comunicación Exacto Todo Todo No estamos ¿Cómo te digo? Solamente nos quedamos Con algo No Tratamos de abarcar Todo lo que sea posible Dentro de las pastorales Y si no existen La inventamos Pero Para que Jesús Sea conocido Sea amado Alabado Es proclamado A los cuatro vientos Como sea Pero va a llegar La palabra del Señor Es correcto Muy bonito Y aquí en El Salvador Hermano Gerardo ¿En qué lugares Ustedes están ubicados? En El Salvador Tenemos tres presencias La primera presencia Es en Escalón En la iglesia Corazón de María En Escalón Es a parroquia La atendemos Nuestra segunda presencia Es la casa formativa Aquí tenemos A los estudiantes De filosofía Y los estudiantes De teología Bueno En principio Era teología Ajá Pero con la situación De Nicaragua Nos trajimos a los muchachos Y ahora la casa formativa Ocupan las dos etapas Y tenemos una tercera presencia En Usulután Que es un centro bíblico Y desde ese centro bíblico Damos talleres bíblicos Presenciales Virtuales Y nos movemos Por todo el país Especialmente La diócesis De Santiago de María O sea que por aquí De repente Van a hallar Algún hermano En su parroquia Así que no se vayan A asustar Ahí los saludan Sí Y mira Si me permite A este dato Los misioneros claretianos Llegamos en sí En 1927 Pero eso fue Un tiempo cortito Y en México Estaba la persecución cristiana Con el presidente Calles Sí Y salimos huyendo Y fuimos a San Miguel Ahí en San Miguel En la diócesis de San Miguel Y el obispo Nos pidió Que atendiéramos El seminario menor Y Monseñor Romero Fue estudiante nuestro Y cuando Monseñor Romero Es ordenado en Roma Él se ordenó En la Basílica El corazón de María Que tenemos los claretianos Y él escribió He regresado A mis orígenes Gracias Padres claretianos Vaya tía Gran personaje emblemático Que tiene Nuestro santo salvadoreño Dichoso ¿Verdad? Sí Bueno triste Que no se quedó con nosotros Si no que se hizo Dios Es sano Pero Si no No hubiéramos tenido un mártir ¿Va? Sí Ya el Señor sabe Por donde tiene preparados Nuestros caminos Entonces Muy bonito Esas las presencias Que tienen aquí Y todas las casas Tienen un objetivo Bueno ya dijeron Que todo lo que tocan Es misión Todo es misión Y aquí alrededor del mundo ¿Dónde más tienen ustedes presencia? Estamos en más de 67 países Internacionales Sí En los cinco continentes Como te digo Y ahora mismo Como en principio Estamos siempre moviéndonos O sea Un hermano de tal continente Si viene aquí Y los de aquí Se van para allá O sea Está ese intercambio cultural Ahora mismo Aquí en Centroamérica Abarcamos Los seis países de la región De Guatemala a Panamá Es la provincia nuestra Y ahora mismo tenemos gente De toda América Central Tenemos de la India Y de Indonesia Y españoles Tenemos en nuestra provincia Una vivencia genial Espectacular Claro Más cuando hay comida Intercultural Yo comprendo esa parte Al final no se entiende Que es la palangana Exacto Exacto Bueno Y como ustedes son los que se encargan De llevar ese mensaje De que se encargan De que la palabra La buena nueva Sea proclamada Inclusive aquellas personas Que no han escuchado Acerca de ella Pueden aquí a los jóvenes Que nos están escuchando Que nos están viendo Darles ¿Dónde pueden encontrarlos? Una casa Un número O también Ya dijimos que ustedes Están en los medios De comunicación ¿Qué redes sociales Ellos pueden buscar Para poder conocer Más acerca de ustedes? Bueno El muchacho Que tenga a partir De 16 años Esté próximo a cumplirlo O ya ha cumplido A partir de 16 años Que tenga esa inquietud De ser misionero Porque el detalle Es que se me va a decir Que nosotros No estamos solamente En las zonas urbanas Nuestra misión Es acompañar campesinos Lugares afros Indígenas Lugares totalmente Vulnerables Nuestra misión es estar Con la gente empobrecida Y claro También estamos en zonas urbanas Para descansar un poquito Pero Aquí en El Salvador Nos pueden localizar En la parroquia de Escalón Aquí en San Salvador Y el segundo domingo Y el segundo domingo De cada mes Tenemos una convivencia vocacional A las 10 de la mañana ¿En qué lugares Hacen esa convivencia? Parroquia Corazón de María Colonia Escalón Aquí También estamos en el centro bíblico De Usulután Que está Carretera Puerto Parada Oh Alnoten ahí por favor Carretera Puerto Parada En Usulután Por los que son de allá De oriente Y quieran contactar A los hermanos Para que les den ahí Como más introducción Más información Acerca de Cómo pueden hacer ustedes Para llevar un proceso Vocacional con ellos ¿Y alguna página De Facebook? Voy a eso Tenemos Facebook E Instagram Tanto en Facebook Tanto en Instagram Aparecemos Teologado Claretiano Teologado Claretiano Claretiano Sí Como en Facebook Como en Instagram Ahí pueden ustedes escribir Mandar un mensaje Un inbox Y ellos ahí están atentos Para poder contestarles Igual ellos son creadores De contenido Ustedes pueden ahí Curosear Ahondar Revisar esas páginas Y todos los contenidos Que ellos desarrollan Y si en un dado Caso Hermanos Gerardo Los jóvenes Algunos de aquí Dicen No yo no ocupo Cuentas Redes sociales Tienen un número Que les puedan ofrecer Para que les escriban Directamente O les hagan Una llamada telefónica Sí, sí, sí Mira tenemos este Número de celular Porque pueden hacer Whatsapp Es 70 28 45 60 Ok Si no tienes ahorita A mano un lapicero Ah me quedé Me quedé Vamos a volver a repetir Este número Para que lo puedas anotar Muy bien Voy a decirlo Número por número 7 0 28 45 60 Y a ese número Ustedes pueden escribir Y pueden preguntar Acerca de estas Convivencias vocacionales Qué es lo que ellos Desarrollan Cuál es su misión Cómo pueden Llegar a conocerlos Y es bonito También Y fuera bueno Y de hecho Sí se lo vamos a pedir Al hermano Gerardo Que nos diga Cuáles son los requisitos Para la admisión De estos candidatos A la vida religiosa Bueno Ante todo Como te dije El muchacho Debe tener mínimo 16 años Y hacemos Un acompañamiento Un discernimiento Le ayudamos a madurar La vocación Nosotros no solamente Decimos Bueno Queremos que sea Claretiano No Ante todo Queremos que sea Ante todo Un buen humano Un buen ciudadano Un buen cristiano Y si puede ser Un buen religioso Y claretiano Estamos bien Pero si en el camino Vemos que el muchacho No mira Yo me inclino más Por ser jesuita Yo me inclino más Por ser Pasionista Que se yo Bueno Llamamos al compañero Mira Hemos llevado Tal muchacho En proceso Y mínimo Son dos años De discernimiento Dos años Que vamos conversando Va sabiendo La misión Y nos unimos Una vez al mes En unas convivencias Conversamos Etcétera Y para ya Ser aceptado Tiene que haber cumplido Estos dos años De discernimiento Mínimos Y terminar Bachillerato Tener ya listo El cartón De graduado De bachillerato Es correcto Incluso Saliendo de la escuela Recibiendo el cartón Y entrando con nosotros Eso también es válido Y Si lleva una carrera Universitaria También Venga No hay problema No hay edad límite Dios es que llama O sea Mínimo Dieciséis años Y después O sea que se pueden pasar De treinta Si de repente alguien que nos está Escuchando Y ya tiene sus Treinta y nueve años Puede Solicitar un proceso Vocacional Dios es el que llama Dios es el que llama Dios es el que despierta Las inquietudes Pero Hay que conversarlo Poco a poco Y ayudar al candidato A madurar su vocación Exacto Y qué bonito Esta parte Verdad Que ustedes Están acompañando Dos años Para que el joven Que está Escuchando Y digan Es que yo no me siento seguro Yo no me siento Que O sea Tengo inquietud Pero no estoy seguro Pues La invitación es esa A que te dejes acompañar Porque si te quedas sola O solo En tu casa Pues nunca vas a lograr Tomar una decisión concreta Te vas a quedar como que Y si lo hago Y si no lo hago Y al final no vas a hacer nada En cambio Cuando llevas un proceso De acompañamiento Ya usted lo dijo No es que Obligado Van a ser religiosos O religiosos Sino que es madurar La vocación La vocación Y en esta parte Quiero que también Prestemos atención Quizás vamos a retomar Una pregunta Que se nos quedó Del segmento pasado Y es de que Quiero que hermano Gerardo Les aclare aquí A los jóvenes Por qué En la vida religiosa Existen estas dos ramas Los que son hermanos Y los que son sacerdotes Va Como tú y yo sabemos La vida religiosa Consagrada No nace en la iglesia Siendo clérigos No nace O sea Los primeros padres Del desierto Los primeros monjes Porque Son los monjes De clausura Y las monjas de clausura La vida original De esta vida consagrada Eso no hay que quitarlo En duda Ellos son El origen De todo esto Solamente que ellos Son vida en clausura Y nosotros somos En vida activa O sea Que estamos en la calle Molestando a la gente Y recordándole Recordándole Que existe un Dios Pero la vida consagrada Religiosa Su intención No fue ser clérigos Ser sacerdotes En principio Todos somos hermanos Todos O sea Algunos nos llamamos Frailes Otros nos decimos Sor en las mujeres Otros nos llamamos Por nuestro nombre Pero en la vida religiosa Todos somos hermanos Incluso para nosotros Los claretianos Decimos La congregación La forma Estudiantes Hermanos Diáconos Y presbíteros O sea Pero nadie es superior Que al otro En la vida religiosa No existe los La jerarquía en sí Todos somos hermanos Todos somos hermanos Y eso es en la vida Femenina Como en la vida masculina Es correcto Primero somos hermanos Primero somos hijos de Dios Y por ende Somos hermanos espirituales Exacto Ahora Algunos dicen Mira yo quiero ser sacerdote Se te prepara Para ser ante todo Religioso Misionero Y sacerdote Pero no quiere decir Porque eres sacerdote Eres superior Que un misionero hermano No Porque todos son igualitos Es un complemento Para realizar De mejor manera La misión Es correcto Y esa es la invitación Que hacemos A cada uno de ustedes Que nos están viendo A través de esta señal Que nos transforma De TVK De que ustedes Se atrevan a preguntarle Al Señor ¿Qué quiere de su vida? ¿Cuál es la misión A la que Él Los está llamando? Y sobre todo Que no tengan miedo El miedo es algo Que nos paraliza Y no nos deja tomar Esas buenas decisiones Donde el Señor Nos está llamando Así que la invitación Queda Muchas gracias Muy agradecidos Hermanos Gerardo Si me perdonas Unos minutos Es que si Se me va a explicar Que también Como hablábamos Los hermanos Tenemos misioneros hermanos ¿Va? O sea Los misioneros hermanos Son hombres Que no se quieren Casar O sea Quieren ser religiosos Pero no quieren ser No quieren ser sacerdotes Eso también tenemos nosotros Porque tenemos muchachos Mira es que yo no creo ser cura No quiero ser religioso Nosotros también Tenemos esa misión También Y que bonito Porque se le respeta La naturaleza De la vocación De la persona De lo que le integren Sin su corazón Y lo que el Señor Le va inspirando En su camino vocacional Entonces miren Aquí hay para todos Aquí todos cabemos Dentro de esta Riqueza de la iglesia Que es la vida religiosa Tanto masculina Como femenina Entonces la invitación Es esa A que allí en tu casa Tú te atrevas A decirle Señor Señor ¿Qué quieres de mí? Señor ¿Qué quieres que yo haga? Y agradecemos La presencia Del hermano Gerardo Que ha tomado su tiempo Para estar con nosotros Y invitarlos A cada uno De ustedes Que nos sigan dejando Colgados ahí Sus preguntas Sus curiosidades Para nosotros Poderles Traerles personas Que puedan contestarles Estas preguntas Y que ustedes Puedan salir de dudas Y atreverse A iniciar Un proceso De discernimiento Así que muchas gracias Gracias a ustedes Que todos pasen Una bonita jornada Saludos a todas sus casas Exactamente Entonces nos seguimos viendo En su próximo programa Vocacional En Lumen Jensen